Tú eres lo más bello que jamás me sucedió mamá Hoy quiero decir te amo Me pienso robar tus amos Yo quiero ladrón de ti Mamá, te quiero con todo mi corazón ¡Adiós! 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 ¡Que se escuche! ¡Que le brote al mundo! Para bailar la bamba Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia Mamá Hoy quiero decir te amo Me pienso robar tus años Mamá, te quiero con todo mi corazón ¡Bravo! ¡Bravo! Que le brote al mundo! Gracias por ver el video